Tiene la bujía, Paulo Orlando, tiene la batería fuerte de Brasil, aquí está el Boscon de Brasil, dice Reginato, dos imparables para Leonardo Reginato que espera turno. Paulo Orlando, el primer fan, tiene tres nadas en el juego de hoy, está lanzando Dayan Díaz por Colombia, oiga ya la preselección de Chiriquí, la sacan hoy, la mayor, empieza, allá está Aristides Bustamante, aquí le envío un saludo, el director del equipo chiricano este año, que viene. Tarde fresca, una tarde hermosa para jugar béisbol. Dice Yoyi Teño que con los gallotes hay que tener cuidado, dice Yoyi, la fuerza aérea patameña ha arribado a un avión, pero los gallotes sí. Los gallotes, ja, ja. Saludos a Chichín Rodríguez, allá en el rincón del raño del limón de Santa María, compadre. Lo que queda de Chichín. Gana Brasil señores, ya estamos en el séptimo episodio, ocho de la noche, Panamá, Nicaragua. Paulo Orlando a Panamá le dio duro, de 4-2 un triple. Y hoy no ha dado imparable en tres turnos, y es que no ha salido de Lee Frilón, pero esta es la bujía de este equipo. Eso no hace más que el sucio, que no tiene que tratar. Paulo Orlando, aquel hitazo. Opa. Lo golpeó? Sí. Va para la primera base. Va para la primera base. Tengo que es rapidísimo, este es problema para Colombia, ¿eh? Así es, es el que tenía que evitar, Dayan Díaz, y viene a batear Leonardo Reginato. Vamos a ver si toca la pelota. Ganan 3 a 1, pero Barry Larkin ha demostrado que utiliza mucho el librito, y lo que quiere son carreras. Puede cambiar la seña, ahí está como lo rozó. A la seña la puede cambiar a correr y batear. He 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 he. Tengo que ficar esperto ahí para no quebrar a cristaleira toda. Ahora Reginato, vamos a Reginato. Fui para el sacrificio. Pelo que pasa con este toque es que a mi juicio le han quitado el bate a Jan Gómez. Le van a dar cuatro. Claro. Le van a dar cuatro y lo van a colocar en primera a Jan Gómez. Para que Reynaldo Sato venga a batear. La primera está desocupada. Y en el quinto episodio le lanzaron a Jan Gómez con la primera desocupada y le bateó bien. Aquí le van a dar cuatro. Sí. A mí lo van a bolear intencionalmente. Por eso a mí no me gustaba tanto el toque. Porque sabía que le iba a quitar, pero después viene el cuarto bate. Pero le van a lanzar. Fíjense lo que está haciendo Eduardo Pérez. Bueno. Le van a lanzar. Si hay un pelotero peligroso de Brasil que le puede hacer daño a Colombia, es el que batea. Jan Gómez. Yo me inclinaría por las cuatro intencional. Basebolita. Date a conocer totalmente gratis en tubasebol.com. Presenta el turno al bate de Jan Gómez. Se la está rifando. Eduardo Pérez lanzando a Jan Gómez. Se la está rifando. Lo hizo en el quinto cuando la primera estaba desocupada. Dere la que pasa una tranquilidad para la selección impresionante. Vamos a Jan Gómez más un poquito ahí. Ya puxó un, acho que el tercero punto o segundo. Brasil solo tiene un grandes ligas. Y este señor, Jan Gómez. Y este señor, si se descuida de Jan Díaz, le va a hacer un swing gordo, un swing da viola. Pero le van a dar cuatro, compay. Y a Gómez. El emoji das cruzes. Vamos lá. Y yo no quiero dejar la otra. No, 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 no. Espeito es respeto. Santos tiene un imparable entre turnos. El cuarto bate, pero si usted me pregunta. ¡Mando a andar! ¡Mando a andar! Luego la Suri y un Ato.. ¡Ohulta bien! Look ¡Oh plugar y atrás, me birro… ¡O hangel a orbitsado y sent inscriper… ¡Peantable, in incrível easier! ¡Vamos a congregation de média, accents y beatitude! 2 hermanos y el padre, el padre está al lado del Barry Larkin va a ser rita, porque van a se arrepender de haber mandado andar es rita, es rita, es rita, cuarto bata, cuarto bata cuarto punto grande tsugiu, grande tsugiu ae tsugiu e tem uma equipe da tv japonesa filmando aqui o tsugiu sato a turma que veio do japão olha ae ó, puf fez o famoso biquinho dele na hora de bater olha ae ó paulolando entrou olha ae, reunião geral da farc reunião geral, parlamento, presidente da colômbia telefonou 4 a 1, que maravilha, Brasil, faltam 2 vinhadas ae Gracias.